¿Qué pasa con los gobiernos municipales? Que el Congreso le establece como objetivo o como destinatario final a proyectos de los municipios. Y por el otro lado, abriendo la posibilidad esas mismas dependencias, particularmente la Secretaría de Hacienda, para que los municipios puedan recibir recursos de fideicomisos extrañamente fantasmas, en los que sin reglas de operación, sin criterios técnicos, sin techos de montos, establezcan, les asignen, les puedan asignar a los gobiernos municipales recursos, en forma extraña y rompiendo las reglas generales de aplicación del resto de los programas federales. Nosotros nos hemos opuesto porque este mecanismo que utilizaba la Secretaría de Hacienda, y que fue conocido por muchos municipios del país, por muchos alcaldes y gobiernos municipales del país, implicaba la asignación de comisiones leoninas por parte de despachos privados, que gestionaban estos recursos y que los entregaban extrañamente en forma muy expedita, muy rápida y, reitero, particularmente sin cumplir con ningún tipo de reglas institucionales de acuerdo a lo que la normatividad del presupuesto federal y el acuerdo a la normatividad que cada secretaría tiene para asignar recursos. Por lo tanto, hemos denunciado claramente ese manejo de la Secretaría de Hacienda, que por fortuna se ha terminado, pero que durante esos tres años, 2010 al 2012, fue una práctica sistemática, cuando el secretario de Hacienda era el actual senador Cordero y que operaba a través de un conjunto de despachos privados, asignando estos recursos en forma discrecional y, desde luego, pensamos que en forma sesgada. Ese es un mecanismo que utilizaban algunos legisladores, particularmente legisladores provenientes del entonces partido en el gobierno, Partido Acción Nacional, que ofrecían la gestión de recursos y, por el otro lado, solicitaban que esos recursos se ejercieran a través de determinado, identificado número de constructoras privadas. Conocí el caso particularmente que aquellos legisladores que gestionaban recursos del fondo de pavimentación recomendaban a ciertas constructoras para que aplicaran esos proyectos de pavimentación en los municipios. Nosotros hemos planteado dos cosas. Por un lado, denunciar eventuales estrategias del gobierno federal en este sentido. Nos parece irresponsable y nos parece sumamente delicado que instancias de gobierno manejen este tipo de mecanismos de operación a través de despachos privados. Lo denunciamos en su momento, públicamente, y lo seguimos denunciando. Nos parece sumamente reprobable. Y, por otro lado, recomendamos a los alcaldes que no acepten ese tipo de planteamientos porque puede implicar responsabilidades de todo tipo, de carácter incluso penal, por parte de ellos al entregar comisiones excesivas, leoninas, por la gestión de recursos. Reconocemos que en el país hay una serie de despachos que ofrecen servicios de asesoría o de gestión de recursos, pero que se desenvuelven con comisiones y con mecanismos de operación regulares, solicitando solamente el pago de gastos para sus técnicos y profesionales, para la integración de los expedientes, para la gestión de esos expedientes, no solo ante dependencias del gobierno federal, sino también ante organismos internacionales que ofrecen créditos o donaciones de recursos para gobiernos municipales. Ese tipo de despachos han existido siempre y funcionan con reglas tradicionales que nos parecen razonables y convenientes para los gobiernos municipales ante las limitaciones de recursos con las que viven provenientes de los presupuestos nacionales. Pero cuando eso se traduce en mecanismos opacos, extraños, con comisiones altísimas y de fondos provenientes del gobierno federal, que reitero, se asignaban con una gran eficiencia y prontitud, y nos parece totalmente reprobable, lo denunciamos como actitud de cualquier funcionario público, en cualquier circunstancia, y nosotros invitamos a los alcaldes a que no accedan a eso, sino que sigan los mecanismos tradicionales para acceder a la oferta gubernamental, a la oferta privada, porque también existen muchas instituciones privadas, fundaciones que asignan recursos para proyectos sociales particularmente, y a la oferta internacional, que es enorme, más de 6 mil instituciones, organismos de cooperación internacional que ofertan asistencia técnica, recursos a fondo perdido o donaciones a favor de proyectos de las ciudades.